¡Qué bonita paloma azul! Que con sus alas Transitan por donde quieran ¡Qué bonita paloma azul! No se lleva con cualquiera Abre tus alas para el dueño de tu amor ¡Qué bonito cantar! ¡Qué bonito cantar! ¡Qué bonito cantar! ¡Los gigueros en la sierra! ¡Qué bonito cantar! ¡Qué bonito cantar! En tiempo de primavera ¡Qué bonita paloma azul! No se lleva con cualquiera Abre tus alas para el dueño de tu amor ¡Y seguimos en la ruta mi compa! ¡Los triunfadores de Sinaloa! ¡Qué bonito cantar! ¡Qué bonito cantar! ¡Los gigueros en la sierra! ¡Qué bonito cantar! ¡Los gigueros en la sierra! ¡El tiempo de primavera! ¡Qué bonito cantar! ¡Qué bonito cantar! Cualquiera Abre tus alas Para el dueño De tu amor